Hoy salí a correr, pero este video va a estar bueno. ¡Vamos a la intro! ¡A la intro! Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. Bienvenidos una vez más. Estoy contento aquí con energía de comenzar otro video. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Vamos a estar aprendiendo en este video cómo reparar o cómo poder diagnosticar de una mejor manera los iPhone cuando no cargan. Este video tal vez va a ser un poquito rápido y va a ser un poco sencillo, pero lo que quiero es que siempre sigamos aprendiendo y dejemos de estar cometiendo errores, de bajar componentes cuando no los tenemos que bajar. Antes de comenzar con el video, quiero decirte que si no eres técnico de celulares o no te dedicas a la reparación de celulares, lleves tu teléfono donde una persona especializada porque puedes terminar dañando tu teléfono y pues la reparación algunas veces te va a salir más cara o algunas veces no se va a poder. Entonces me mandan acá un iPhone 6S Plus que no carga. La persona me manda una carta, déjenme la voy a buscar. La persona dice, hola Edgar, dice, hablé con alguien de tu equipo y me dijo que les mandara el teléfono. Bueno, tiene problemas de carga, a veces carga y la retiene. He usado YouTube por 30 minutos y luego se descarga rápido y otras veces no quiere cargar nada. El problema del botón del Home, mi hijo le agregó uno provisional para poder abrirlo. Quisiera que pudieran revisar eso también. Ok, entonces tenemos un iPhone 6S Plus que tiene dos problemas. Uno es que no carga y el otro es que aparentemente se descarga. Entonces, ¿por dónde debemos de comenzar? Acordémonos que podemos tener diferentes tipos de fallas. Podemos tener fallas en que el teléfono no cargue o que no reconozca el cargador o podemos tener fallas en donde sí esté reconociendo el cargador pero el circuito de mandar la corriente para la batería para que cargue puede que esté dañado. Entonces son dos cosas totalmente diferentes que vamos a estar viendo si las podemos cubrir hoy dependiendo la falla de este teléfono. Entonces nos vamos a ir ya a nuestra mesa de trabajo. Tenemos acá el teléfono. Para comenzar vamos a dejar el teléfono así. Solo vamos a abrir lo que es la pantalla. Este teléfono, si se dan cuenta, no trae la plaquita de la batería ni trae la plaquita aquí donde va la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo hago cuando tengo un teléfono que no carga es ver si el Tristar está bien. Para saber si el Tristar está bien, existen varios métodos. Muchos, muchos métodos. Pero vamos a tratar de escoger los más fáciles que podamos aplicar. Entonces nuestro primer método va a ser saber cuánto voltaje le está llegando a la batería. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar un cable que esté conectado a un cargador y lo vamos a conectar. Tenemos en la parte de acá el multímetro en escala de voltios. Luego lo que hacemos es colocamos nuestra punta negativa a tierra y con la positiva tocamos a donde llega el voltaje positivo que sería acá. Perdón, vamos a poner esto en voltios porque estaba en milivoltios. Vamos a revisar nuevamente. Y tenemos un voltaje de 3.7 voltios. Cuando yo veo que tengo 3.7 voltios en un cargador, eso me da bastante diagnóstico y bastante información ahí. A mí me está diciendo ahí, una, detecté el cable y dos, estoy enviando el voltaje adecuado para que la batería cargue. En resumen, me está diciendo, mira, el circuito de carga no tiene, entre comillas, algún problema. Puede ser otra cosa. Entonces, para descartar a un 100%, 100% lo que es el Tristar, vamos a revisarlo con la SMB, que esa revisión por corriente ayuda muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a pasar acá, a nuestra mesa. Vamos a tener nuestro Doctest. Vamos a colocar el Doctest en el teléfono. Así. Ok. Yo aquí ya tengo el negativo conectado a la SMB. Ahora voy a conectar la SMB, que la tenemos acá. Y vamos a comenzar. Entonces, comenzamos con el pin número 1. Si se dan cuenta, no consume. Cuando consume, esto se activa o esto se va a 2 y algo, pero no consume. Pin número 2 tampoco consume. Pin número 3 tampoco consume. Pin número 4 siempre le va a consumir este pequeño amperaje ahí, microamperaje. 5 tampoco consume. 6 tampoco consume. Lo que hice fue, nada más irme de punta en punta. Nada más irme de pad en pad en el Doctest. Ok. Entonces, ahora ya le hice la prueba de la SMB. Está enviando el voltaje. No hay consumo en SMB. Eso me indica a mí bastante. El Tristar está funcionando bien. Entonces, ¿por qué este teléfono no carga? Entonces, sigamos viendo qué más podemos encontrar acá. Otra de las formas también que yo sé diagnosticar cuando un Tristar está enviando el voltaje, y no es que esto sea cierto, sino que simplemente con tanto teléfono que yo he reparado, he visto que esto siempre sucede en lo siguiente. Cuando el Tristar está bien y ustedes conectan la pantalla sin conectar la batería, y lo que hacen es conectar el cargador, el teléfono casi siempre prende. Prende, pero se apaga porque no tiene la batería puesta. Entonces, ahí lo conecté y si se dieron cuenta, prende el logo, pero el teléfono se apaga. ¿Qué otro método podemos emplear? Entonces, ya empleamos el primero, que es revisar que tengamos 3.7 voltios en la batería. Ya revisamos con escala de corriente, con la SMB, Coffee Box, o como la hayan puesto. Ya van dos revisiones que todo nos indica que está bien. Ahora hay uno último, que en teoría este debió haber sido el primero, pero también lo vamos a ver. Siempre que ustedes tengan un cargador con los que van a estar haciendo las pruebas, asegúrense de que tenga la pantallita para poder ver el consumo que está teniendo el teléfono. O en este caso, una Power Z. Yo la Power Z la tengo ahí en unas cajas y no la encontré para hacer este video. Entonces, lo vamos a hacer al antiguo. Este es mi cargador y si se dan cuenta, tiene para 6 puertos. Yo estoy cargando mi teléfono con este puerto, que en este caso sería el número 1. Si se dan cuenta, acá existe un consumo. Se apaga porque me está diciendo, mira, estoy enviando el voltaje, pero no encuentro la batería. Lo envío, mando lo que es, que son más o menos como 100 miliamperios. Ahí mando 170, 190, no hay nada, ¡pum! Me apago. Entonces, esto me dice, yo estoy enviando la corriente, yo estoy enviando la corriente, estoy enviando esos electrones para que carguen la batería, pero no hay batería, entonces me apago. Entonces, tres, ya sacamos tres conclusiones que nos llevan a lo mismo, diciéndonos, el Tristar está bien. Uno, es voltaje en la batería, 3.7 voltios, siempre, eso lo he visto en todos los teléfonos, llega a 3.7 voltios. Dos, SMB no consumió. Tres, cuando lo pongo a cargar, busca la batería y me dice, no hay batería, me apago. Luego, pum, 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 no hay batería y me apago. Entonces, acá tenemos un problema más, no es problema de Tristar, no me voy a bajar el Tristar, porque el Tristar está bien, el Tristar está cumpliendo su función. Ahora bien, acuérdense que el Tristar es el encargado de detectar el cable USB, detectar que el cable USB tenga el certificado necesario de Apple, desactiva la protección y le dice a otro circuito que se llama Tigris, mira, todo está bien, empieza a cargar y ese circuito es el que carga. Ahora vamos a ver qué más podemos empezar viendo aquí. Entonces, tenemos acá nuestro teléfono, lo que vamos a hacer es conectar la batería, conectamos la batería y lo vamos a poner a cargar y ver qué hace. Ok, ahí está cargando, nos vamos a esperar un ratito y vamos a esperar que el teléfono ver si logra cargar. Otra cosa que aquí también debemos de hacer es revisar qué esté consumiendo mientras está cargando. Y efectivamente, me está diciendo si estoy cargando, te estoy cargando la batería, estoy enviando 900 miliamperios, los estoy enviando, entonces estoy cargando la batería, pero algo más pasa. ¿Qué está pasando si mi cargador me está enviando a esos muchachones a cargar la batería, pero no la está cargando? Entonces, vamos a esperarnos un ratito. Desen un break, tomémonos un cafecito y ahorita regresamos. Ok, entonces, por fin, el teléfono ya prendió. Aquí lo tenemos. El teléfono ya cargó, ya está cargando. Ahí me tardé más de lo normal que me puse a hacer varias cosas que tenía pendientes. Entonces, aquí, a mí, vamos a pasar a esta cámara, me aparece que el teléfono está cargando. Si logran ver el rayito que está aquí arriba, dice que está cargando. Entonces, ¿cuál es el problema del teléfono si dice que está cargando, pero aún así no carga? Entonces, tenemos que revisar varias cosas. Una, vamos a revisar que la batería esté en buenas condiciones y número dos, vamos a revisar que el teléfono no tenga ningún consumo y que por eso esté descargando el teléfono. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok, entonces vamos a pasar a la computadora, vamos a abrir el programa 3U Tools y vamos a conectar el teléfono. Ahí lo estamos conectando y está leyendo la información y aquí es donde quería llegar. Esto es lo que yo quería ver. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos mucha información, pero como en este caso estamos viendo un teléfono que no carga, entonces nos vamos a enfocar en esta información de acá. Perdón. Nos vamos a enfocar en esta información que dice acá. Battery Life no data. Yo sé que muchos, muchos técnicos ya conocen esta síntoma o esta falla y ya muchos lo conocen, pero por si ustedes no lo conocen, pues este video les va a servir para esto. Cuando un teléfono no reconoce la batería, hay una línea que se encarga de detectar esa información de la batería por medio de un bus que se llama SWI. ¿Qué es lo que pasa? El teléfono se va a estar reiniciando, nunca va a cargar, de repente lo desconectan, lo conectan y aparece hasta 50%, de repente baja a 1% y ya está con todos esos porcentajes todos locos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El procesador no logra entender cuánto porcentaje tiene la batería o toda la información de la batería. ¿Qué sucede? El teléfono tal vez tiene 50% de carga, pero en este caso dice 1%, entonces el teléfono prende, el procesador le dice ¿por qué prendiste? Si tienes el 1%, no tienes que prender, entonces manda apagar el teléfono. Cuando apaga el teléfono, otro circuito encargado ahí dice ¿por qué te apagaron si no tienes 1%? ¿Tienes 50%, por favor, prendete? Entonces lo vuelve a prender, el procesador vuelve a decir ¿por qué prendiste? Si solo tienes 1% y lo vuelve a apagar y pasan en ese juego de estarse apagando, prendiendo, su teléfono va a mostrar que está cargando pero nunca va a cargar porque no estamos sabiendo bien bien el porcentaje de la batería. Entonces, ¿qué debemos de hacer en un caso como este? Existen muchos diagnósticos que podemos hacer, vamos a ver si esto tiene algo difícil o es algo complicado. Vamos a pasar aquí a la computadora, vamos a abrir lo que es 3U Tools, perdón, vamos a abrir lo que es ZXW, tenemos acá el iPhone 6C Plus, la línea que se encarga de monitorear esa información es esta línea de en medio, la línea de en medio de la batería, si nosotros seguimos esta línea al otro lado del board va a ir ¿a dónde? Le damos Next y va aquí a una pequeña resistencia y luego de esta resistencia va a lo que es el señor Tigris, ¿ok? Entonces, el Tigris es el encargado de recibir esa información, luego el Tigris se va a comunicar con el procesador y van a estar hablando entre ellos dos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a pasar acá a esta cámara, vamos a desconectar el teléfono, vamos a desconectarle también lo que es su pantalla y vamos a hacer una medición bastante sencilla, vamos a pasar nuestro multímetro en escala de diodo, vamos a poner la punta positiva a tierra y vamos a revisar la línea en medio de la batería, tendría que tener comunicación y vemos de que tiene 591, esto me dice a mí que la línea está conectada a algo, no que esté funcionando, no que esté bien, simplemente me está diciendo si yo estoy conectada a alguien, ¿estoy bien? Yo no sé, entonces, luego pudiéramos ver con el osciloscopio, los datos y todo eso, no me quiero meter a eso porque se van a confundir un poquito más si quiero hacer un video pues no tan tan largo, luego en otra ocasión ojalá se dé la oportunidad, podemos ver cuando un teléfono no reciba esos datos y poder diagnosticar si el pad está mal o no está enviando información, eso pasa más en los iPhone 6, en los iPhone 6 ese es muy poco probable, no lo he visto la verdad que falle esa línea pero pues ojalá y se dé la ocasión. Vamos a pasar al microscopio nuevamente y vamos a revisar el pin de en medio de la batería. Lo que necesitamos es que estos pines de acá estos de en medio hagan contacto estos de acá con estos de acá con estos ganchitos de acá. Si se dan cuenta este como que ya anduvieron jugando ahí un poquito, miren, ya se mira así como raspadito entonces de repente de repente ya hayan hecho el trabajo o le volvió a fallar, no sé. Entonces vamos a, miren lo que vamos a hacer, lo único que ustedes tienen que hacer es conseguir una aguja o algún alfiler o lo que tengan lo suficientemente fino para que entre acá y poder traer estos pines hacia adelante. Vamos a ver si no lo termino de dañar. ahí y vamos a traer este para acá ahí, ok, ahí está, miren, de esa manera cuando nosotros conectemos esta, esto de acá, estos dos, estos dos va a hacer contacto con esto de acá, entonces ahora vamos a conectar la pantalla, vamos a conectar la batería, vamos a conectar el cable, aquí está conectado, ahí está prendiendo el teléfono y vamos a pasar nuevamente a 3Utools. Ahí aprendió el teléfono, me doy cuenta que el teléfono tampoco funciona lo que es el Touch ID, entonces ahí pasamos otra vez a Windows y vemos de que ahora ya tenemos la información de la batería, pero si se dan cuenta ahora aparece que la vida de la batería es del 72%, por experiencia he visto que abajo de 80% creo, si no estoy mal, si no hay en los comentarios corríjanme, ya le da la, yo pensé que se había reiniciado porque escuché ahí, cuando está abajo del 80% esto le dice bueno, ya es hora de reemplazar su batería, puede hacer que por esta razón, dos razones, una, no cargaba porque no reconocía la batería, dos, puede hacer que se estuviera apagando y reiniciando porque no detectaba la batería, ya les expliqué por qué y tres, pueda que se le descargue porque la vida de la batería ya está en 72%, esto lo resolucionaríamos cambiando la batería pero lo que necesito que aprendan es veamos si el teléfono no tiene ningún consumo, que quiere decir esto, yo necesito ver que el teléfono cuando esté en modo stand-by que esté así apagado no consuma batería, tendría que llegar a un consumo de cero, entonces, como vamos a hacer esto, voy a ir a buscar mi Power Z para podérselos explicar de una mejor manera, ok, acá tenemos lo que es la Power Z, esto nos va a ayudar a tener una gráfica para poder ver el consumo en el teléfono, yo tengo modificada mi iPower de tal manera que en la parte de acá abajo, no sé y ojalá alcancen a ver, en la parte de acá tengo esta, mi iPower, lo que hice fue que le quité los cablecitos que van a la fuente y le puse un USB para que así yo pueda tener esto conectado al iPower y esto va, esto que aparece acá va a lo que es mi fuente, así yo la puedo prender y puedo monitorear todo lo que pasa en mi iPower, entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo esto, luego necesito conectar, a ver si alcance este cablecito, necesito conectar mi iPower acá, a lo que es la computadora para poder verlo, ok, ahí ya me apareció, le voy a dar que no, me está preguntando si la quiero actualizar, ok, ahí tengo la iPower, entonces, ¿qué vamos a hacer? ahora vamos a prender el teléfono, pero utilizando la Power Z para ver el consumo, ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera, vamos, tenemos acá lo que es el teléfono, voy a desconectar la batería, y voy a conectar, acuérdense que mi iPower ahora ya está conectado a la Power Z, ahora conecto mi, mi, conecto acá mi iPower y ahora vamos a pasar a la iPower, le vamos a dar que empiece a capturar y voy a empezar a prender mi teléfono, ok, lo de azul es el consumo, si se dan cuenta, ahorita me dice que está consumiendo 0.002 miliamperios, ¿verdad? entonces no está consumiendo nada, pero lo vamos a empezar a prender, ahí está prendiendo, vamos a ver el ciclo encendido de este teléfono, ok, acá yo ya tengo el teléfono encendido, ya el teléfono acá ya encendió, la iPower sigue corriendo, entonces, si yo entro al teléfono, espero que cargue todo, le doy ok a todo y de repente lo que hago es apagarlo, apago la pantalla y me voy a ir a ver mi iPower y necesito ver que el consumo, este que aparece aquí en azul, este que aparece aquí en azul, llegue a 0.00 y algo, está bien que llegue 0.10 miliamperios, 0.5 miliamperios, pero nunca arriba de 200 o nunca arriba de 90 o algo por ahí ya es algo, tiene que quedarse abajo de 10 miliamperios, vamos a esperar a ver que esto, vamos a esperar, muchas veces toma hasta 5 minutos, ojalá y no, vamos a darle tiempecito a esto, si se están dando cuenta en la gráfica hace esos picos de más o menos ¿cuánto? de más o menos 300 miliamperios, hace unos picos demasiado altos, ¿qué sucede? este teléfono nunca va a entrar en descanso, por lo que el teléfono se va a seguir descargando siempre, aunque cambien y cambien baterías, el teléfono se va a seguir descargando, esto ya lleva más o menos unos 3 minutos, yo veo de que el consumo llega a 100, de repente está en 17, de repente está en 90, de repente pum, está esos picos de hasta 200, el teléfono nunca, nunca se está prácticamente en un total reposo, acuérdense que para que esté en reposo tiene que estar abajo de 10 miliamperios, abajo de 10 miliamperios pero que ahí se quede, que se mantenga así, que esté 3, 5, 6, pero nunca 90, nunca 200, ni mucho menos 300, entonces, a este señor le pasa algo, a este señor alguien lo está calentando, ya vimos que el Tristar no es porque ya lo hicimos la prueba con corriente y vimos que el Tristar no consume, entonces yo no me voy a ir a bajar al Tristar, tenemos que ver qué componente está o qué circuito está consumiendo toda esta batería, yo siempre les digo y les aconsejo siempre desconecten periféricos, muchas veces algún periférico, alguna cámara, algún botón o algo puede estar haciendo estos picos, miren, acá, vamos a pasar a la imagen otra vez, vemos de que hizo nuevamente otro pico, el teléfono está apagado, no debería de hacer esos consumos, ahí lo volví a aprender por eso se ve la gráfica así, entonces, ¿qué vamos a hacer? para comenzar, vamos a darle detener aquí a esto, ¿qué tal si desconectamos los periféricos y vemos que si algún periférico es el culpable? entonces, empecemos por desconectar lo que es la huella y la cámara frontal, ahí desconecté los dos, ¿ok? vamos a pasar nuevamente a esto y le vamos a dar que empiece otra vez, vamos a presionar el botón de encendido y ahí está comenzando otra vez nuestro ciclo, ahí está prendiendo el teléfono, ok, acá tenemos el teléfono ya encendido, la gráfica sigue consumiendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a entrar normal, le damos ok a todos los mensajes que aparecen y lo apagamos lo apagamos y ahora fijémonos en la gráfica a ver si esta vez en algún periférico logra entrar en reposo si se dieron cuenta volvió a hacer otro pico demasiado alto eso ya todo iba normal, iba normalito, 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 pero ¡pum! brincó ese brinco que hizo ahí ya no me gustó ahorita está consumiendo alrededor de 20 miliamperios ya estaba bien, ya se había estabilizado y de repente ¡pum! brincó, hay todavía alguien que lo está llevando a esos extremos, vamos a ver si vuelve a ser otro pico de esos, ahorita está consumiendo 30 miliamperios 50 por ahí esos no es tan loco y si nos dimos cuenta el teléfono sigue consumiendo entonces ¿qué falta por probar? falta por probar varios periféricos vamos a desconectar vamos a probar otra pantalla y vamos a desconectar el cargador de abajo ¿ok? vamos a conectar nada más lo que es pantalla voy a probar con otra pantalla llevamos ya tres minutos el teléfono sigue haciendo esos picos entonces Edgar ¿qué sigue? tenemos que seguir probando pero yo tal vez este video esta falla pues se está viendo larga pero en realidad es algo que lo tienen que hacer bien rápido desconectar todos los periféricos probar ver que no deje que deje de consumir y si no hacemos lo que estoy a punto de hacer solo quería ver ya van tres minutos y fracción y el teléfono sigue consumiendo como loco eso no es tan normal entonces ¿qué es lo que yo hago? lo que yo hago para seguir es tengo el teléfono acá voy a entrar al teléfono voy a conectar la huella ahí rapidito ok tengo acá el teléfono y lo que hago es ponerlo en modo de avión ¿qué es lo que hago al ponerlo en modo de avión? es que me si lo pongo en modo de avión resumo de que si puede ser algo que tenga que ver con radiofrecuencia entonces lo que hacemos es lo ponemos en modo de avión y ahora volvemos a ver la gráfica vamos a ver cómo va nuestra gráfica y como podemos ver en la gráfica por primera vez estamos viendo que el teléfono ya lleva aproximadamente dos minutos desde que lo apagamos y ya está consumiendo ¿qué? cuatro miliamperios algo así no está consumiendo absolutamente nada 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 entonces eso nos resume entonces miren miren cómo vamos con la falla pues la verdad no pensé en que esto se iba a complicar tanto pero vamos a seguir con la falla para seguir aprendiendo entonces nos viene un teléfono que según la nota no cargaba se descargaba se reiniciaba el botón no funciona etcétera etcétera entonces ahí sigue la gráfica ahí sigue esa es una buena indicación entonces ¿qué encontramos? primero encontramos un teléfono hicimos las pruebas del Tristar vimos que el teléfono efectivamente el Tristar está bien no el Tristar no no consume el Tristar manda el voltaje adecuado para la batería el cargador muestra que consume el teléfono prende cuando le conectamos entonces el Tristar está bien luego nos dimos cuenta que el teléfono cargó prendió pero no reconocía la batería luego nos dimos cuenta que ya reconoce la batería porque eran los pines de en medio de la batería pero ahora el teléfono se descarga no cuando nos dimos cuenta que el teléfono ya reconocía la batería nos dimos cuenta que la batería ya es hora de cambiarla tiene 70% de vida útil más aparte que la batería ya está vieja hay algo que lo está consumiendo desconectamos todititito los periféricos y nos dimos cuenta que no es ningún periférico pusimos en modo avión el teléfono y ahora el teléfono ya lleva aproximadamente 3 minutos en un consumo normal entonces ahora tenemos que ver que en radio frecuencia me está consumiendo eso ¿por qué me voy a bajar al Tristar? si ya vimos que el Tristar no es ¿por qué me voy a bajar otras cosas? primero tenemos que hacer todos estos procedimientos para hacer una reparación correcta y no ser de esos cirujanos que vamos a operar este lado de la cabeza y resultó que era este y equivocarnos y dañar más una falla entonces ¿qué vamos a hacer ahora? como ya vimos que lo pusimos en modo avión y dejó de consumir ahora vamos a hacer una última prueba vamos a ponerlo otra vez vamos a quitar el modo avión y vamos a ver si el teléfono sigue con esos picos solo para terminar una segunda prueba para ver que sea algo de radiofrecuencia entonces vamos a prender el teléfono ahí lo prendí por eso vieron ese consumo voy a entrar al teléfono y ahora voy a desactivar el modo avión ahí lo desactivé y ahora voy a bloquear el teléfono y esperemos que logremos ver este consumo bonito que vimos desde acá y esto nos está volviendo loco ¿verdad? entonces ahora vemos que el teléfono está en un consumo normal esos dos picos que vimos acá estos dos que se ven que yo saqué la SIM card cuando saqué la SIM card me di cuenta que dejó de consumir cuando la puse hizo esos dos picos pero ahora se normalizó totalmente entonces esto está loco no está loco sino que yo estoy tratando de que ustedes aprendan y que no se dejen llevar entonces miren pues no estoy bajando nada todavía yo ni he desarmado el teléfono y estoy tratando acá de no cometer errores y eso es lo que quiero que ustedes aprendan que no cometan errores entonces pensemos un ratito pensemos miren pues una desconectamos con la pantalla negra que es la de ella seguía consumiendo desconectamos todas las cámaras seguía consumiendo ahorita tiene otra pantalla pero sin el charger por y seguía consumiendo entonces ¿por qué no comenzamos otra vez pero démosle más tiempo al teléfono tal vez esos picos que veíamos es porque tiene una sim card de sprint entonces tal vez se está tratando de agarrar señal y por eso hace esos picos entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a poner la pantalla de regreso lo que voy a hacer es conectar todo voy a conectar todo y vamos a empezar otra vez pero la prueba la vamos a hacer 10 minutos vamos a darle 10 minutos al teléfono y ver si en el lapso de 10 minutos consume y hace esos picos o se logra mantener con consumo como este que es una línea recta entonces démoslo después vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si Esto ha sido una locura señores No sé si ya vieron Pero ahí se está Ya está El sol ocultándose Son las 5 de la tarde Aquí en California Eso no pasaron 15 minutos Sino que pasaron 30 Me llamaron ahí Tuve que salir a contestar Y pasé hablando un buen rato Mil disculpas Pero por lo menos Ahorita pues esto lo toqué acá Por lo menos ya vimos Este teléfono está bien loco Yo siento que No nos esperábamos el tiempo suficiente Para lograr ver que el teléfono descansara Vamos a examinar un poquito la gráfica Si se dan cuenta Acá empezó el reposo En este lado de acá Entonces todo esto de acá Se fue sin consumir nada Acá hubieron dos picos Que los pudiéramos ver como normales Porque es algo de que Que les dijera Es algo Pudo haber sido algún mensaje O alguna notificación en el teléfono Yo estaba hablando Pero el teléfono siguió con su consumo De más o menos 4 miliamperios Todo esto de acá Desde el minuto 14 Hasta el minuto 34 No consumió absolutamente nada Ahorita pues que yo ya Regresé Y le apache ahí Pero aquí vemos de que Cuando yo le apache Consumió Pero aquí Volvió a caer otra vez A un consumo bien mínimo Entonces Señores ¿Aprendimos algo? Sí aprendimos ¿Qué aprendimos? A no ser impacientes A hacer varias pruebas antes Porque aquí Yo lo pude haber desarmado Me pude ir a ver A cambiar Un montón de componentes Me pude ir a bajar El tristar Pude haber hecho Un montón de averías Sin hacer pruebas Bien Básicas Y sencillas Como esta Solo que llevan Un poquito de tiempo Tal vez en el video Vieron de que Me tardé muchísimo Porque pues estaba tratando De explicarles Pero la idea es esa La idea es de que No bajemos nada Sin antes estar al 100% seguros Porque después Terminamos complicándonos más Señores Yo me despido Y la verdad es que Me llamaron Y tengo varias cositas Ahí que hacer Me agarró muchísimo La tarde Cuando empecé a grabar este video No sé ni qué horas eran Pero ya son las 5 de la tarde Créanme que llevo Como unas 4 horas Grabando esto Y se me complicó mucho Ya vimos que el teléfono Si entró en ahorro Si logró descansar Ahora lo que vamos a hacer Es un poco más de pruebas Voy a ponerle una batería Y vamos a poner YouTube Y ver cuánto se tarda Para cargar Ver cuánto se dilata Para descargarse Y todo eso Ok Un par de pruebas más Para estar al 100% seguros Y poder enviar este teléfono Y que funcione al 100 Señores Un placer siempre saludarlos Un placer siempre estar hablando Aquí en esta cámara Les mando mis mejores deseos Siempre espero Han aprendido algo De este video Que es un poco loco Pero Espero Aprendamos siempre Un abrazo a todos Jóvenes Cuídense mucho Y espero verlos Por ahí en algún país Para aprender muchísimo De todo esto Un abrazo a todos Bye Bye